No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Bolsas de aire de pasajero. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Ventanas eléctricas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!